La verdad que no sé, eso lo voy a decir, el cuerpo médico, no creo que ellos son los que están trabajando conmigo, estoy trabajando muy bien en lo físico y uno obvio que quiere jugar, siempre quiere jugar, si me toca, si el técnico quiere, yo estoy dispuesto a jugar, porque cuando uno viene bien, el equipo está bien, es un partido muy difícil y muy lindo para jugar. ¿Ganas sobran entonces? Seguro, la gana siempre está, están intactas, así que voy a ver cómo me siento mañana en la práctica de fútbol, voy a tratar de hacerla a la par de mis compañeros para llegar al domingo. ¿Mañana sería un día decisivo en cuanto a la definición para saber si viajas a San Juan? Sí, seguro. Mañana es muy importante, voy a hacer la práctica de fútbol al 100% de mis condiciones para tratar de ver si llevo. ¿Hoy cómo estás? Estoy un poco mejor, estoy trabajando mucho en lo físico, muy exigente, y a la tarde también hago doble turno con los quinesiólogos, así que aspiro a, si el técnico quiere contar conmigo, voy a tratar de dar lo mejor para llegar al domingo. ¿Se siente alguna molestia, digo, todavía o no? Sí, sí, siento una molestia fuerte, pero se me está yendo el pugui, se me está corriendo al recto, así que eso dice que es mejor, se va evolucionando mejor, así que por ahí si bien hoy me cuesta pegarle fuerte a la pelota o darle un pase fuerte, porque estoy sin fuerza, pero trabajo todos los días en el gimnasio doble turno, capaz que con la ayuda de los quineseros voy a llegar bien. ¿No es peligroso arriesgar por un partido? Sí, no, yo todavía nunca jugué al 100% de mis condiciones, la verdad que tengo una molestia muy fea que no me permite jugar con normalidad, así que si voy a estar como estuve jugando en otro partido, voy a arriesgar.